de transmisión. El cielo está completamente despejado, así que hoy tenemos ración de sol para dar y tomar. El fútbol siempre tiene un hueco especial en esta parte del universo. El césped tiene un color radiante y el resto del campo está en espléndidas condiciones. El público está eufórico e incluso vemos sonrisas en los rostros del cuadro arbitral. No hay acontecimiento mejor para la que seguramente será una tarde inolvidable y gloriosa. Una imagen para quedarse embelezado. Sin duda, uno de los estadios más impresionantes de esta parte del mundo. Esto es lo que nos comentan. Parece que la alineación va a consistir en un 4-5-1. La verdad es que mucha gente piensa que un 4-5-1 es un sistema defensivo, pero nada más lejos de la realidad. Hablamos de una alineación muy flexible en la que se puede alternar rápidamente entre un fútbol de despliegue y uno más rocoso. La presión en las bandas es esencial, pero el centrocampista central es sin duda el motor del equipo. Hacen falta jugadores muy robustos y potentes, capaces de conservar la posesión y recuperar balones. Además de tener gran capacidad de transición defensa-ataque. Las hostilidades llegan otra vez a la cancha. Y la lanza en largo. Los atacantes tenían varias opciones, pero él se ha ocupado de anularlas todas. Pase largo arriba. Les pide a sus compañeros que se la pasen. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. La manda arriba. Balón para arriba. Bruno ecuele manga. Decide mandarla hacia adelante. Mete un centro rápido. Avanza por el centro. Balón arriba. Y hoy llega la ocasión. Gran disparo, pero sin suerte. Fíjate el disparo tan ajustado que ha estado rozando el palo, pero bueno. Balón en largo. Quiere jugador. Ha golpeado en largo. Llega y se la lleva de calle. La pone desde atrás. El Sanetien trata de crear juego. La manda arriba. Patadón y Sayonara, baby. Decide mandarla hacia adelante. Balón en largo. Balón para arriba. La defensa rechaza el balón. Y desbarata su ataque. Por el momento, seguimos a dos velas. Busca destino. balón. Ladini. A ver ese remate. Balón en largo. ¡Qué buen corte! Estuvo listo. Y evitó el peligro. La manda arriba Despeja esta vez Tienen la oportunidad de contraatacar Busca el desmarque con un pase largo Y aparece para despejarla Manda un pase largo Se interpone y consigue alejar el peligro Quiere jugarla rápido hacia adelante Decide mandarla hacia adelante Ahí está para recuperarla Juegan por la banda La mete A Rodríguez a Junara, baby Final del primer tiempo Y todo por decidir Vamos a vivir los segundos 45 minutos El Dijon debe de alegrarse Con el juego que están desplegando Sin duda Y te digo una cosa Parece que le tiene tomada la medida Lo malo es que el marcador siga sin moverse Cuando llegue al minuto 60 o 70 Ahí ya sí me parece que el público Se va a empezar a poner nervioso Y eso puede afectar bastante a su dinámica La pone en busca de un rematador Frédéric Sanmaritano Busca una buena jugada ¡Qué buen juego de pies! Retrasa la pelota Balón en largo Monet Paquette Balón para arriba Esa era una jugada peligrosa Pero ahí estaba él Para apagar el incendio Tiene carril para correr por la derecha Un centro que va directo al área Quiere jugarla rápido hacia adelante No están presionando al rival tanto como esperaba ¡Qué curioso! ¿Y eso? La tentación cuando estás marcando al hombre Es abalanzarte sobre el balón Pero los jugadores están manteniendo a cierta distancia Buscando más el corte que la entrada ¡DISPARA! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Gol! 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 En cuanto han recuperado la posesión Han tenido la rapidez y la decisión que hacen falta Para montar una jugada de contragolpe ¡Gol! 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 ¡ Pero se han decidido hacer un cambio. Se estrena el electrónico muy pronto. Bueno, el 1-0 sube al marcador. Pero ojo, que queda tiempo de sobra. Y consigue recuperarla. Balón para arriba. Y desbarata su ataque. Pierde el vuelo físico. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. Un balón largo buscando amplitud. Balón largo intenta superar la línea de centro. ¡Qué buen corte! Justo, justo lo que necesitaban. Puede tener ocasión si llega al centro. Un balón en largo, pero me da que se le ha torcido la mira. La manda al quinto pino. Balón arriba. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Menuda cabalgada se está marcando por la izquierda. ¡Parece que sale de esa! Muy bien, cortando una jugada peligrosísima. Pase largo hacia adelante. Es una delicia ver tocar el balón a este equipo. Ahora hay una cosa clara. La defensa está mucho mejor organizada ya. ¡Ahí! ¡Ahí anda llena la ocasión! ¡Gol! El balón al fondo de la portería. El millón vuelve a meterse en el partido. Todos los jugadores han hecho un gran trabajo con esa transición rápida y contundente entre defensa y ataque. Un contragolpe perfecto. ¡Ahí! 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 Hay cambio por parte de los dos equipos. Bueno, el segundo cambio. La primera sustitución ha dado sus frutos y ahora busca una segunda. Continuamos la retransmisión con empate en el marcador. Bueno, esto les ha devuelto la moral seguro para los minutos finales. Y al final. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. La pone arriba rápidamente. Debucci. La mete al área. ¡Ahí! Decide mandarlo hacia adelante. El árbitro da por finalizado el encuentro. Empate en el final. Desde luego ha habido espectáculo, emoción y tensión a lo largo de todo el partido. Especialmente en los últimos instantes. Coméntanos cómo has visto el partido. Si el objetivo era el empate, pues sí, se pueden dar por satisfecha. Termina así la función. Gracias por estar con nosotros hoy, Julio. Lo mismo digo. Un placer trabajar contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!